Muy buenas gente, hoy os traigo un tema un poquito diferente, ¿vale? Vamos a hablar sobre mis colecciones de libros. Esta vez en este vídeo os traigo un libro específico, ¿vale? Sobre serpientes venenosas. Simplemente vamos a mostraros cinco y hablar un poquito sobre ellos, ya que si no, si cojamos y hablamos sobre diez libros en un mismo vídeo, sería muy largo y sería muy pesado. Están todos en inglés, lo digo de antemano, y bueno, vamos a ver un poquito más de sé, que vamos a hablar sobre ellos. Bueno, vamos a empezar por este libro, ¿vale? Que le tengo cierto cariño. Es un libro muy antiguo, me parece que de 1980 por ahí tiene que rondar. Está en blanco y negro, ¿vale? Pero es un libro muy específico, ¿vale? Es bastante largo, hay palabras muy raras, os consejo tener un diccionario al lado. Y bueno, es un libro que trata todo, todo, vaya. Esta cultura antigua sobre serpientes, tratamiento de mordiscos. Es que lo abarca todo, mira, ¿veis? Tratamiento de mordiscos de serpientes. Sobre el uso del veneno, ¿vale? Sobre técnicas. Bueno, es que es una barbaridad. Un libro muy completo, pero... Como ya digo, es bastante antiguo, pero está muy, muy, muy bien. Es muy específico, lo recomiendo bastante. ¿Vale? Este libro también lo recomiendo, es bastante interesante. Habla sobre las serpientes venenosas, ¿vale? De Estados Unidos y sus mimetismos con serpientes no venenosas, ¿vale? Libro bastante bueno, tiene calidad de tapa dura y tal. Y bueno, por ejemplo, ¿ves? Te vienen aquí por región y te vienen fotografías de las especies que hay y tal. Y te ponen cierto comentario sobre ellas y en la página que está. Luego, vamos a ver. Aquí, mimetismos, ¿vale? Con serpientes no venenosas o con otras serpientes, ¿vale? Que se puedan confundir. Por ejemplo, aquí, la apigutata, ¿vale? La serpiente del maíz pone que se puede confundir con esta cabeza de cobre, con este equitrodon, ¿vale? Podemos seguir así. Tenéis varios ejemplos. Este heterodoncismo, ¿veis? Por ejemplo, son serpientes o venenosas o no venenosas que se pueden confundir con otras. Y bueno, ya si nos venimos mucho más para adelante, ¿veis? Ya te pone cada especie y te habla sobre ella, ¿vale? Sobre su descripción, sobre su escama, sobre su distribución, su veneno y tal. ¿Veis? Está muy bien. Un sistirum miliari. ¿Vale? Este es el que se puede confundir con la heterodoncismo. Y bueno, lo recomiendo bastante si os gusta y a un inglés que no es muy complicado. ¿Vale? Este libro trata sobre los reptiles venenosos generales del norte de América, ¿vale? Lo pongo así porque como tiene un forraje, brilla mucho con la luz. Trata, digamos, todas las especies de reptiles venenosos. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Como podéis ver, trata la laoderma. ¿Vale? Y bueno, trata en total todos sus depredadores, su alimentación, su hábitat, su escama. Es que también su distribución, confusión con otras especies. Lo trata todo y realmente esto es pues información sobre todos los reptiles venenosos, ¿vale? Del norte de... como podéis ver. Bueno, aquí trodones, una de mis favoritas. Tiene una imagen bastante buena. Ha pasado un librillo también antiguillo. Y bueno, pues espero que os haya gustado. ¿Vale? Este libro es muy, muy interesante, ¿vale? Sobre todo para la crianza en cautividad de estas serpientes. Habla sobre las serpientes venenosas en el mundo, ¿vale? En general. Y bueno, es un libro muy, muy interesante. Tiene muy buenas fotos, también lo digo. Te habla sobre la evolución de la serpiente, ¿vale? Sobre su morfología. Es que es muy bueno. Te habla también, vamos a ver, sobre los cuidados. Sobre cuando te muerden, lo que tienes que hacer. Sobre el uso del veneno también habla un poquito. ¿Vale? También te habla sobre la reproducción en cautividad. Sobre el mantenimiento. Bueno, mira. Hemos terminado con la fotillo. Y bueno, también es un libro muy interesante. Es bastante antiguo y la verdad que está muy nuevo. Lo malo es que son hojas muy de plástico y bueno, se pecan un poco con el tiempo. Pero ya os digo que está muy, muy, muy bien. Mira, sobre la alimentación. Este libro lo recomiendo sobre todo para la gente que quiera mantener o que le interese el mantenimiento de estas serpientes en cautividad, ¿vale? Muy interesante. Y bueno, este libro más bien sería un cuadernillo. Lo quería hablar sobre él para no hablar solo cosas positivas a todos los libros. Este libro, por ejemplo, yo lo veo un poco, digamos, para niños. Tiene información muy, muy generalizada, ¿vale? Sobre el veneno, sobre todo habla, es verdad, pero son, digamos, comentarios poquitos. Luego, no te vienen los nombres científicos. Mira, por ejemplo, aquí, cobra escupidora de Mozambique, ¿vale? En vez no pone nada de naja mozambica, ¿vale? No pone su nombre científico. Luego tiene algunas cosillas que están un poco incorrectas. Por ejemplo, aquí pone que las cobras solo tienen un depredador y sería la mangosta, ¿vale? Esto no es cierto, en realidad. Tienen, por ejemplo, otras serpientes, ¿vale? Que se alimentan de otras serpientes y también son depredadores de cobra. Y bueno, este libro es un poco simple. Estaría bien, digamos, para un niño, ¿vale? Para una persona ya que esté interesada en el tema, no es algo muy interesante. Ya os digo, las letras son muy grandes y no traen mucha información. Pero bueno, no puede ser todo bueno y todos los libros no pueden ser buenos. Espero que os haya gustado, ¿vale? Próximamente otra vez más libros, ¿vale? Otra aplicación también para recomendaros lo que sea. Y libros de peces, de habas y tal. Espero que os haya gustado.